Música Ahí está Y esto es Synchro Anime Noticias Después de 15 días o más No estoy seguro cuánto fue Tal vez fue un mes Ustedes lo sabrán Se estarán quejando ya Si de por qué no hubo noticias Y que Él es yoru Yo soy tai Y si no Búsquenos como Synchro Anime Ese Twitter siempre estuvo ahí Si, si, siempre estuvo ahí No es mentira Arroba Synchro Anime Ahí digan Hagan esto O hagan aquello O por qué le dieron like a esta tontería Pero bueno Esta es una noticia más frikis de la semana En 15 minutos O menos Y son videojuegos Así que comenzamos con La noticia de Si habrá nueva serie animada De Pigment Y The Legend of Zelda Wind Waker Para Nintendo 3D Así que solo verán 30 millones de personas Es el mismo caso Que fue con Kirikaru A la gente le gustó Kirikaru Tanto de las dos versiones Porque se le hubiera como Muy apegada al videojuego Y otra si era Como una historia totalmente De esas de Vamos a la playa Gallera Vamos a cocinar Puro fanservice Así que Nintendo se preparará Esto ya saben Esto se descarga automáticamente Así que Preparen sus Nintendo 3DS Por otro lado Algo aterrador Pero ya estamos dentro De las fechas Pokémon Company Nos trae El nuevo juego De Pokémon Donde Pikachu Será un detective Es el paso lógico De la franquicia ¿No? Si No ibas a pasar De juego de RPG A juego de detectives No están tan lejos Uno del otro ¿No? Y ya nos traen Unas pocas imágenes Aterrador Simplemente aterrador No has sentido Por qué Sacan imágenes chinas Si Lo hace como esos Pokémones Hechos en Mochilas chinas Las que venden En el Zócalo Ajá Todos deformes Como que hablas De que parecen personas Esto se prepara Obviamente Todavía no hay Como una fecha estándar Pero pues ya se van Revelando poco a poco Los taches Luego que ahora sí Hay que entrar A nuestros temas O sea Hay cosas que atañen A Japón Y al anime Y hablamos De algo que ustedes Estaban Preguntando 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 Sola Tanashi No corte Que no se anunció Sobre la tercera temporada Todavía sí Como en un limbo Pero se anunció Que habrá película En el 2014 No sabemos En qué fechas Pero se va a hacer Una calculada En el próximo Ahí está Claramente En japonés Ya saben Si lo conoces Todo el otro National Court Es Ángeles Echi No hay forma De perderle Sin noticias De la tercera temporada No sabes Si esto va a reemplazar La tercera temporada O eso Punto y aparte O Vamos a la playa Así que De ahora en adelante Cada semana Habrá una tirito Aquí Diciendo No No hay noticias Sobre la tercera temporada Y hay que pasar Con Katsushori Otomo ¿No le suena? Debería Porque él es Escritor de cosas Como Akira Sting Boy Memory Roses Creo que esto se llamó Pues yo lo conozco Solo como Memory Y Todas son buenas Las menos Sting Boy Que a nadie le gustó Así que El gobierno japonés Le dijo Ah Tú sí has ayudado A las artes Y te vamos a dar La cinta morada Que se da Cada dos años Así que No es nada Despreciable Sí Un premio Nada mal Al último animador Japonés Que se habían dado Era Isao Takahara Cofundador De Gibi Así que Ya se puede sentir Más pro En su país Ya que recibieron Mensaje Del emperador Me gusta Tu trabajo Sigue así ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay que seguir Con Más noticias Así que One Piece Con su tomo Número 72 Llegó a los 300 millones De copias Nada mal ¿Cuántos japoneses hay? 100 millones Casi casi Cada japonés Tiene tres copias Tiene tres tomos Al menos Esto ya saben Es de Uchiro Oda Y ya lleva bastantes añitos En este negocio Y fue hace como Cinco ¿No? Que después El boom Realmente Aquí En Latinoamérica Antes había una pelea Más aserrima De Naruto One Piece Ahora ahí es One Piece Y los demás Y los demás Que venden Ahí un poquito Una mala noticia Fallece Janwa Janwa Janwari Janwari Kasayama Que es autor del manga Tabe Remansen De estos mangas Bien raros De esas cosas Bien On the ground Y bueno Esto fue A la triste Y este si es joven En edad Para un japonés De hecho De 36 años Esto dio Fallo de liga Así que bueno Él publicaba La Kodansha Y desde que Empezó a publicar Tavera Basen La había seguido Ya casi Por 20 años Porque Es muy muy joven Y pues es triste Así que Solo publicarán Tres números más Para ya Estar concluida Esta serie Ahora Otra cosa No tan grave Pero si grave Es sobre Yuki Ono El Seiyuu Yuki Ono Que se rompió La clavícula Y tiene que pasar El quirófano Bueno Si no conocen A Yuki Ono Deberían Porque es parte Del staff De Kuroko no Básquet Y continúa La maldición De Kuroko no Básquet Si ya saben Todo lo que Está relacionado Con Kuroko no Básquet Sufre Y hay un accidente También Ha estado Haciendo En esta temporada Voces De Ice Diamond Que es De Ligua Deportivo Y de A esta cosa De Balbrae La cosa De los robots Liberation Balbrae O algo así Así que no le va Nada mal Acepto Excepto Porque está En el hospital Ahora si Hay que pasar A nuestra sección De Mangas Que terminan Portada pendiente Portada pendiente Porque ahora No han mandado Portadas ¿Será porque Nos fuimos Durante 15 días De los cuales Al menos Una semana No fuimos Absolutamente Nada Si Seguro es por eso Tal vez A por eso Así que Comenzamos Con GDGDDocs Que termina En diciembre De que trata Este manga De una Mangaka Que es muy joven Entra al instituto Conoce a tres chicos Guapos En el club Del manga Y cosas pasan Y cosas pasan Ya saben ¿Aren invertido? Podría Podría ser El siguiente manga Que termina Es el Portoma Vaca tu test De Tu show Callum Ya Que no sabía Que era Portoma De hecho Estas cosas Si pegaron En latinoamerican El de Vaca tu test Si Tiene su público De este lado Esto termina El 26 de noviembre Y ya lleva Tres tomos Recopilatorios Cuatro Para ser Forkoma Supongo que Tener cuatro tomos Recopilatorios Es muchísimo Si Cuando Forkoma Ocupa media hoja O menos Entonces Es este Termina Shonen Ice Ya Un video Un anime Sobre esta serie Y según entendemos Es un tanto Comica Sobre un instituto Creo que Es de magia Y va ascendiendo En rangos O algo así Realmente No le hice Mucho caso A esta serie En su versión Animes El siguiente Que termina Es Taberudake Que termina Igual El 27 de noviembre Desde que He tratado A Taberudake Pues de una chica Que le gusta comer Y que Aparece en lugares Random Con personas random Y les hace la vida Feliz Mientras comen juntos Porque No importa el tiempo Y espacio Literal Literalmente Así que Si tú Pudieras viajar En el tiempo Y el espacio No irías a comer Claro Claro Irías a comer El primer sándwich De la historia Si Es una posibilidad Así que Aunque apuesto Que no era tan bueno El primer sándwich De la historia Seguro que no Seguro que no era tan bueno Pero quien te quita El placer De decir que comiste El primer sándwich De la historia Que más da Nadie iba a creerte Y lleva tres tomos Recapulatorios Así que juntará Solo cuatro tomos Pero pues no es nada mal Para algo que parece Bastante random Y entramos a nuestra sección De cosas raras de Japón Y merchandising Porque siempre hay merchandising Y cosas raras en Japón Hay otra cosa Aparte de cosas raras en Japón Y es cuando Cuando uno piensa En aperitivos de maíz ¿Qué serie se le viene a la mente? Obviamente Madoka Magica Sí, obvio Así que Este nuevo comercial Nos trae a la mascota Umaemon Disfrazado de las Magical Girls Y en el nuevo trailer Como para la tercera película De Madoka Magica Lo cual es un dato perturbador Todos los comerciados de Japón Suelen ser perturbadores Así que sí Están por allá Pues coman Aperitivos de maíz Que hay de queso Y de ternera ¿Qué demonios Es un aperitivo de maíz? Un cheto de maíz Ah Ahora lo tiene sentido Bueno Eso Me meto Como parte De él Les pedimos De Madoka Magica Que también nos dijo Va a haber más Porque podemos sacar más dinero Siguiente Merchandising Es de Rosalmite Y es un bonito reloj Decente No como otras cosas Que nos han llegado a mostrar Nos dices Por las navajas De Jojo Bizarro ¿Sí eran navajas? Sí eran navajas De esas Quema pupilas Miren Miren Esto Viene Por parte De 5PB Y estará a partir De 30 de enero En 2014 Así que vayan Juntándose Y no me digan Que no tuvieran Tiempo Para juntar dinero Y vendrán Junto al juego Bueno Lesión especial De juego De Playstation 3 Y PS Vita Así que Es una buena excusa Para tener La edición De colección ¿Qué me parece Una buena razón Para comprar? No Estas cosas Generalmente Que las venderían Aparte Sí De hecho Todavía no hay Precio oficial Pero Seguramente Estará entre 1500 pesos Que es lo que cuestan Las ediciones especiales Que vienen Con Churitas Y cosas así Y ahora un merchandising Que viene De la Old School De la Muy Muy Old School Estamos hablando Del manga De Batman Porque si Tuvo un manga Alguna vez Hace 50 años Casi 60 Estamos hablando De Batman Del autor De Jiro Kura Kura Los nombres japoneses Esto Vendrá En un Tricopilatorio Obviamente Y costará 7.980 Yenas Así que Si son Fans De Batman Y fans Del manga Ya tienen Algo Que conjunte Ambos mercados Que seguro No fue popular Por eso Es que No hay tantos De esos Bueno Si no hubo Muchos Seguro valen Algo Los originales Así que Tenemos A nuestra Sección De América En General Porque Es lo Más Políticamente Correcto De De Hablar De Hablar Y Hablamos De Crunchyroll Manga Si Si Acuerda De Crunchyroll Ahora Tendremos Servicios De Manga Online Y Será Básicamente De Publicaciones De Kodansha Así que Tendremos Cosas Geniales Como Felly Tale Y Shingeki No Kyoji Oh Shingeki No Kyoji Que A esta Altura Si Son Españoles Ya Tienen Los 12 Tom Seguramente Pero Igual Si Son Gringos Ya Tienen Los 11 Tom También Eso Más Va Para Esos Países Que A Nadie Los Hace Caso Pero Bueno También Nos Sancion Más Que Eso Está El Gran Y Poderoso Space Brothers Esa Cosa Que Ya Va Para Sus 100 Capítulos Y Alguna Vez Hace Mucho Hablamos De Ya Es Buena Y De Las Cosas De Estreno Que Estamos Viendo Y Más Así Que Obviamente Primero Estará Para El Público Norte Americano Eventualmente Llegar Aca Y Bueno Aunque No Hemos Obviamente Adoptado El Mercado De DC Comics Aunque Nos Si Bueno Hay que Dar La Noticia De Que Justice Leech Wars Empezará Su Doblaje Latino América Esto Ya Son De Las Partes De Las Películas De Que Realiza DC Comics En Versión Animada Así Que Ya Va Haber Doblaje Para Que Logramos En Cartoon Network Seguramente Seguramente Porque Luego Nos Puntan Y ¿Cuándo Va Se Tal Cosa? Y ¿Por Que No Hablan De Comics Porque Nos Matarían Los Que Hablan De Comics Si Hay Un Mercado De Gente Que Habla De Comics En Español ¿No? Si Y Lo Hace Bien Y Se Que Cuando Alguien Se Mete En Sus Terrenos En Caberno Así Que Hay Que Terminar Con Una Noticia Muy Feliz Que Rar Estamos Hablando De La Editorial Panini Esa Si Esa De Los Libros De Goku Los Libros De Goku Que 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 Es La Noticia Pues Que Panini Traerá Manga América Latina Más Específicamente A México O Porque Sabemos Que Los Argentinos Ya Tienen Ahí A Norma Norma Si Era Norma Norma Es Argentino Española No Era Ibrea Era Ibrea 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 Cumpliendo Esa Labor Pero México No Había Nadie Así Que Panini Se Animará También Traerá Comics Indies Medio Indies De Dark House Que Son Relativamente Más Baratas Las Licencias Así Que Se Comenzará La Publicación De Fairytale Full Metal Iquemes Y Naruto La Pregunta Que Tenemos En Estudios Van Empezar Naruto Desde El Principio O Lo Van A Continuar Desde Donde Lo Dejo Editorial Vite ¿Dónde Fue Eso? Antes De Shippuden Sí Pero Más 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 No Te Acuerdas Por qué Tomó Brasil Ay Ni Idea No Llegaron Muchos Y Para Abril Comenzanaro Publicar Resident Evil Biozart Y One 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 No En Formato Tan Común No Tenían Tipo Comic Porque ¿Qué se hizo por acá? Bleach Naruto Y Gans No Gans Creo que Casi lo Terminan Bueno Se quedaron Hasta El Primer ¿Cómo Le llaman? La Primera etapa Antes De Los Extraterrestres Gigantes Ok Y Bueno El Siguiente Me Dices Que Todavía No Están Confirmados La Ciencia Cierta Traerán Sensella Los Canvas Para Competir Con El Camite Que Traerá Sensella Episodios Que O sea Que Relajó La Licencia Sensella Viene Pronto Yo Tengo Esto Yo Tengo Esto Y Yo Tengo Televiso Yo Tengo Omega Eso Te 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 Yo Tengo Omega Así Que Tenemos Un Futuro Próspero Tenemos Aún Un Poco De Esperanza En Humanidad Y Que El Manga Llega A México Algún Día Este No Han Nunciado Precios Pero Seguramente Seguirán En 80 Seguramente 80 Que Si Es Caro Pero Comparado Con Que Se Las Dejan Ir A Los Españoles ¿Cuánto Está En España? Casi 8 Euros Que Son 140 Pesos Y Así Los Compran Están En Crises Es Que De Crisis A Crises Hay Algún Otro Anuncio No No Solo La Ofrenda De 5 AM Que Yo Lo Hace Cada Año Porque Todavía No Lo Supera Y No Lo Superaré Jamás Superalo Por amor A Tu Madre Superalo No Nos vemos La Siguiente Semana Matan Y Recuerden Si Van A Ser Algo Productivo De Sus Vidas Hagan Una Calaverita Mínimo Espheet Cl знать Do L Plus Pomico Acces shoved Ug織 Dead As paintings Les